¡Listo! ¡Way! ¡Way, Loco! ¡Way, Miel, 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 Gonzalo! ¡Los últimos minutos de sesión! ¡Los últimos minutos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Way, Way, que no vale! ¡Seguridad del jugativo que ha venido aquí en el inicio! ¡Geneana! ¡Geneana! ¡Malo! ¡Mala! ¡Feral! ¡Medidino moral! ¡Penal! ¡Otro penal! ¡Oy mi pata! ¡Oy me mata! ¡igma padrón! ¡Seguridad del jugo de弥識! ¡En po곳! Y el octubreов es Zalmarti ¿Por qué no forma Zalmarti?! ¡Qué no zobaczy! ¡Con taps! Un vagyost! Y el octubre Rodríguez Elianza, elianza, el empate, ¡no! Sexto sigue con uno, se ve la concha, se ve la concha, ¡muy bien! ¿Parece la rodilla? La bestia es así, la biblia, la bestia es así, la biblia, la bestia es así Esto se va acabando, pero siguen, caen, dibujando con el empate, y sigue el empate, le caen, ¡uy! ¡uy! El hombre que quiere el empate, ¡jueguen! ¡Jueguen! Ellos quieren empatar en el partido, cuando van a su fantasía, a proceder en el campeonato, ¡uy! 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 Dios me da, ¡y! ¡y! ¡uy! ¡chueguen! ¡oh! ¡qué rotina! ¡fuey! ¡ah! ¡acúean! ¡if! ¡ah! 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 pero ahora veis que veis este martín y tenés a la Susa así que veis y ahí estáis en casa y lo que te da es el primer y lo que quita 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 ay 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Epa, tampoco te están las motos acá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!